de nuestro país, al hermano Gilata David Choquehuanca Céspedes. Producto de estas agresiones verbales, insultos, un miembro del CONAMAJ, llamado Ibergin Valenzuela, que acompañada a nuestro presidente en ejercicio, responde y sabe en debida de nuestro presidente en ejercicio. Pero este señor ha empezado a ser humillado vejado, chicoteado, solo por elevar el poncho y solo por ser de origen aymara. Frente a esos, no quedaron ahí, también queremos recordar, después de eso, estos señores mismos ultrajan nuestra huipala, que es para los bolivianos y bolivianas. Los que día a día, noche a noche en nuestras luchas, en nuestros pueblos, significan mucho nuestra huipala. De esa manera, agrediendo a nuestro presidente en ejercicio, el que hizo esta huipala en esos actos protocolares. Con estos actos, estos señores han incumplido la constitución política del Estado, el artículo 6, numeral 2, donde dice cuáles son los símbolos del Estado plurinacional de Bolivia. En ese marco, nosotros, como ministra de Culturas, descolonización y despatriarcalización, hemos instruido el cumplimiento de la Ley 045 por ordenamiento jurídico penal. En ese entendido, hemos instruido a nuestro viceministerio de descolonización y despatriarcalización en calidad de presidente del Comité Nacional contra el Racismo toda forma de discriminación que pueda realizar las acciones legales que correspondan habiendo adecuado su conducta a tipo penal en dos temas. Uno, difusión e incitación al racismo, a la discriminación, que esto es todavía pendiente. El segundo tema es el ultraje a los símbolos patrios de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Eso es lo que se les ha instruido a nuestro viceministerio, que es el presidente del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. A partir de ahí, se han hecho acciones. Aquí nos van a aclarar nuestro secretario técnico de este Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. Hermano Ibar. Gracias, hermana ministra. En este contexto, bajo estas instrucciones, la Secretaría Técnica del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación, a través de la Dirección General de Lucha contra el Racismo y la Discriminación de esta cartera de Estado, en fecha 27 de septiembre de 2021, ha realizado una conferencia de prensa a nuestras autoridades, en la cual han establecido estos acontecimientos y, por supuesto, han repudiado estos hechos lamentables de racismo y ultraje a la UIPALA que se suscitaron en el 24 de septiembre de 2021. Ante ello, se ha presentado la denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, sumando otras denuncias presentadas por otras autoridades nacionales, legisladores nacionales. Los delitos por los que se denunció fueron los siguientes. El delito por difusión e incitación al racismo y la discriminación, señalado en el artículo 281 septiembre del Código Penal. Asimismo, por el ultraje a los símbolos patrios, en este caso a la UIPALA, penados por el artículo 129 del Código Penal. Después, el medio de las pruebas y diversas audiencias, es que el día de ayer, 6 de junio de 2023, se ha establecido, se ha dictado una sentencia por una autoridad legal competente, un juez, y ha declarado autor y culpable al ciudadano Rómulo Calvo Bravo por el delito de ultraje a los símbolos patrios de nuestra UIPALA, previstos en el artículo 129 del Código Penal. Y se le ha impuesto la pena de dos años de reclusión en el Centro de Rehabilitación de Palma Sola. Asimismo, se debe recalcar que esta sentencia sienta un precedente en el caso de Bolivia, porque se constituye en la primera por el tema de ultraje a nuestra UIPALA como símbolo del Estado Plurinacional de Bolivia. Recordemos que la UIPALA representa la diversidad y la lucha de los pueblos, se presenta la unidad de reciprocidad complementaria. Este día lunes va a terminarse de dar la lectura de la resolución, de la sentencia, y a partir de ahí va a generar un conjunto de valoraciones técnicas y legales por esta instancia ministerial a efecto de presentar una apelación correspondiente establecida en el Código Procesal Penal a efectos de que se pueda hablar con justicia y de la misma manera se pueda también dar la sentencia por el delito de difusión y excitación al racismo y a la discriminación. Queremos decirles al señor Calvo que se cree dueño del Departamento de Santa Cruz hay una constitución política del Estado todos los bolivianos y bolivianas estamos en obligación de cumplirlas. Hoy se mella o se llena la boca el señor Calvo diciendo que es una cortina de humo. Señor Calvo, usted tiene que saber respetar a los presidentes y vicepresidentes a las autoridades electas no es un capricho de una persona un presidente y un vicepresidente es electo e invitado a actos protocolares para que puedan ser respetados y eso lo dice la constitución política del Estado no lo dice una persona. Segundo tema quisiéramos invitarle al señor Calvo y a su entorno que puedan revisar la historia de los pueblos del Estado Plurinacional de Bolivia qué significado tiene la UIFALA qué representa para el pueblo boliviano y por qué nos llamamos también el Estado Plurinacional si usted como se cree dueño de Santa Cruz usted además no es indígena usted es nuestro inquilino y como inquilino hermano yo no le voy a decir hermano señor Calvo tiene que saber respetar al Estado Boliviano respetas a sus autoridades tienes que todavía responder por muchos delitos a otros solamente esta sentencia que no nos ha indígena a esta cartera de Estado que protege a los pueblos indígenas a los símbolos patrios no es agradable la sentencia de dos años usted debe a la cárcel como cualquier ciudadano a pagar sus delitos por el ultraje a los símbolos patrios de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia cinco años y eso es lo vamos a discutir lo vamos a debatir y si es necesario lo vamos a apelar como Ministerio de Cultura eso es lo que queremos informar muchas gracias aplausos agradecidos con cada uno de ustedes hermanos Gerranas por su presencia y ahí está la conferencia de prensa de la Ministra de Cultura a propósito de un caso que ha generado muchas reacciones a lo largo del desarrollo del mismo desde que se presentó la denuncia Romulo Calvo que salió al frente a decir que es un tema político lo dijo ayer tras conocerse la decisión del juzgado que atendió esta causa estos dos años de sentencia que podrían someterse a un perdón judicial que lo establece el Código de Procedimiento Penal en nuestro país pero que que no se presentó el Código de Procedimiento Penal que no se presentó